Bueno, debo decir, no dije de relajo, que el coro este del Jaquetón, que bueno, no es sencillo, pero salió muy bien. Entonces, yo quiero que canten con nosotros otro son. Esta es composición de uno de los grandes músicos de la historia del Fondúl Veracruzano, que por cierto, también es el autor del primer son que tocamos el carrocho, el maestro Lino Carrillo de Tlaliscolla, Veracruz, él compuso este son que vamos a cantar todos, absolutamente todos. La letra, yo sé que se la saben, es más, la practican todos los días, pero por si algo nos falla, vamos a hacer un ensayo. Este son se llama La Risa. Y, ¿se pueden reír? Bueno, pero ahora nos vamos a reír cantando así. Bueno, a ver, ahora vamos todos así, nos vamos a reír cantando. A ver, conmigo dice. ¡Ay, ja, 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 La risa se volvió a bañar y la escondieron la ropa Y la escondieron la ropa, la risa se volvió a bañar Y cuando la fue a buscar, la risa se volvió a bañar Y la risa se volvió a bañar y la escondieron la ropa Y la escondieron la ropa, la risa se volvió a bañar y la escondieron la ropa Y la escondieron la ropa, la escondieron la ropa ¡Ay, ay, ay, ay! Y con ello me casé, y con ello me casé, me enamoré de la risa. Y por qué se dañan risa, va a poderlo mantener, por esa rusa sonrisa, hasta la risa empeñé. ¡Ay, ja, ja, ja! 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 ¡Ay, ja, 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 ja! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Aiga! ¡Aiga!